Teodora Ferrari Moutinho, mejor conocida como Teddy Moutinho, es una influencer brasileña de 22 años que creció en Nueva York. También ha vivido en la Ciudad de México, Juanesburgo y Tampa. Teddy ha estado construyendo sus plataformas de redes sociales desde 2017 y le apasiona la creación de contenido. Ella tiene una devoción por la actuación y lo ha estado haciendo desde que tenía 8 años. Se graduará de la Universidad de Tampa con una licenciatura en teatro y una especialización en criminología. Pero ya se ha graduado en la carrera de la belleza. Aquí voy a mostrarte detalles de su vida, pero antes, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Teodora Moutinho, más conocida como Teddy, es una joven brasileña criada en Nueva York. Actualmente, reside en Miami, donde estudia y promociona su línea de fitness. Es, además, una famosa influencer que cosecha más de 3 millones de seguidores en Instagram. Gracias a sus espectaculares curvas y sus increíbles poses, sus fotos suelen superar los 100 mil likes, causando admiración de hombres y mujeres. En general, Teddy recibe comentarios positivos y mucho amor. Y todo el mundo considera que es perfecta. En tu caso, ¿cuánto le das a Teddy en la escala de la belleza del 1 al 10? Teddy cree que todo lo que te llega es lo que mereces. Creo en el karma. Lo que sea que desees a alguien, volverá a ti tres veces más, expresó. Y en el mismo artículo, concluyó, la abrumadora cantidad de amor y apoyo es lo que me ayuda a superar mis días. Me encanta responder a los comentarios y ver los mensajes directos. Si tuvieras que dejarle un mensaje a Teddy, sabiendo que ella te dará una respuesta, ¿qué le dirías? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti. Gracias por ver el video.